Gracias por continuar con nosotros en la revista de la UNA. Está con nosotros ya Juan José González González, Secretario de Seguridad Pública de Celaya. Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias por visitarnos, Secretario. Lo invitamos, evidentemente, en el marco de su ingreso, finalmente, a la administración de Ramón Lemus Muñoz Ledo, el alcalde de Celaya. Una ciudad que, evidentemente, tiene condiciones muy particulares. Celaya es una ciudad industriosa. Está ubicada prácticamente en el centro del estado de Guanajuato. Es una de las principales ciudades. Y, como tal, evidentemente, el tema de la seguridad pública tiene estos picos, de pronto, muy altos. De pronto, tienden a bajar los índices. Pero, evidentemente, el fenómeno delincuencial en una ciudad como Celaya tiene una parte importante dentro de la política pública que debe tener el municipio. Secretario, primero, preguntarle. ¿Cómo encuentra la Secretaría y todas sus dependencias a su llegada? ¿Tiene prácticamente, qué será, un mes? ¿Menos de un mes? Tenemos prácticamente 14 días. 15 días, exactamente. Y, evidentemente, pues esto, pues en condiciones muy particulares. Por ahí vivimos la ejecución, desgraciadamente, del director de la policía. Que, evidentemente, esto nos provocó, finalmente, que tuviera que configurarse o reconfigurarse la secretaría. Cuéntenos un poco. Bueno, precisamente, derivado de ese hecho tan lamentable, se tuvo que hacer una reestructura, o así lo consideró el ciudadano presidente. Hoy en día ya está un nuevo titular dentro de la dirección, el licenciado Jaime Rosales, que es el titular de la Dirección de Ciudad Pública. La Secretaría de Ciudad Pública tiene, dentro de su estructura, aparte de la dirección de Ciudad Pública, la dirección de Tránsito, la dirección de Fiscalización, la dirección de Protección Civil y lo que es la dirección de Academia de Policía. Habrá que establecer una estrategia como ya se está haciendo para darle continuidad a todo lo que se ha realizado en el transcurso de esta administración y que, de alguna manera, se han tenido aciertos. Pero también tendremos que analizar la parte en la que no se avanzó del todo y tendríamos que reforzar, es la principal indicación de parte del alcalde y es lo que estamos enfocados, un servidor y el director de Seguridad Pública. Correcto. ¿Hasta el momento este diagnóstico le ha dejado ya resultados? ¿Ha tenido tiempo para verificar estas áreas de oportunidad? Sí, estamos trabajando y apostándole principalmente a la prevención. Tratamos de estar acercándonos a todos los sectores sociales para hacer un traje a la medida de cada una de las necesidades que tiene Celaya. Como bien comentabas hace un momento, Celaya tiene su peculiaridad en el sentido de que se encuentra en el centro del Estado, es una ciudad industrial que tiene mucha gente establecida, pero mucha gente también de paz. Entonces, eso se le da unas características singulares. Estamos trabajando esa parte, estamos trabajando muy de la mano con los industriales. El día de ayer por ahí estuvimos con ellos y bueno, estamos estableciendo esas estrategias a través de la Dirección de Seguridad Pública. Correcto. ¿Cómo encuentra el ánimo del ciudadano celayense? Le doy mi visión particularmente como periodistas. Hemos estado observando a la sociedad celayense muy golpeada por la inseguridad, una cierta incredulidad incluso ya sobre las políticas públicas que se empiezan a desplegar, colonos que empiezan a cerrar sus calles. El gobierno a veces, vamos, ante esa exigencia, pues no queda más que estructurarlo. Primero a lo mejor con un poco de resistencia porque evidentemente no es algo que esté reglamentariamente permitido. Después subsidiando un poco estas solicitudes. Pero habla finalmente del ánimo que tiene la sociedad, el hecho de quererse prácticamente acercar. ¿Cómo los encuentra? Ya digamos a la Secretaría Puertas Afuera, ¿cómo lo recibe la sociedad celayense? En realidad es muy importante el sentir del ciudadano. Hoy el ciudadano tiene incluso hasta desconfianza acercarse al servidor público, al elemento de seguridad pública. Nosotros estamos trabajando esa parte si encontramos una ciudadanía deseosa de seguridad, con un reclamo justo incluso. Y no nomás en el enfoque celaya, en el enfoque general de nuestro México, y lo comento como ciudadano, estamos buscando esa parte. Ahora, como Secretario de Seguridad Pública, te puedo decir que estamos trabajando muy de la mano, visitando colonias, visitando todos los sectores sociales. Con el afán de transmitir esa confianza, estamos haciéndolo a través de las áreas de prevención, tratando de regresar esa confianza que el ciudadano hoy en día de repente la tiene en duda. Así es. Y pues bueno, esta duda que hay sobre los agentes policíacos me llevan a este tema, que desafortunadamente también se volvió agenda. Después de la ejecución del director de la policía, se decidió dar de baja a varios elementos de la corporación. ¿Cómo encuentra precisamente la corporación? Estas bajas evidentemente siempre crean suspicacias, siempre crean sospechas, turbulencia finalmente entre toda la tropa. ¿Cómo la encontró después de este hecho y después de las decisiones que tuvieron que tomarse? Bueno, se tomaron decisiones dentro de la gestión pasada del secretario, en el que se retiraron esos elementos que hace referencia, alrededor de 20 elementos, que al final de cuentas no entra dentro de esta función de esta nueva secretaría o nuevos directivos de la gestión propia de un servidor. Pero más sin embargo, yo podría comentarte, y lo he platicado con todos los elementos de tropa, que si bien es cierto, traemos por ahí algunas fallas que tendríamos que ajustar a través de su director de seguridad, pero también es cierto que no todo lo de la corporación es malo. Tendremos que identificar a aquellos policías que sí están haciendo su trabajo. Tenemos que fomentar el hecho de también premiar las buenas acciones del elemento. Normalmente siempre nos desviamos por el lado del mal elemento, pero no es un tema general. Celaya, al igual que otras policías, tiene buenos elementos. Hay que identificarlos, hay que darles incentivos. El presidente municipal tiene muy claro esta parte. Fueron de las primeras cosas de agenda que me encargó, el buscar los mecanismos para poder incentivar a todos esos elementos que sí están haciendo su trabajo. Y aquellos que no lo están haciendo, bueno, pues ir también viendo cuál es su situación, revisar sus exámenes de control y confianza, que de alguna u otra manera nos dan un indicio de cómo puede estar por ahí el elemento. Correcto. ¿Cómo se encuentra el estado de fuerza? ¿Hay algún déficit que se tenga que remontar? ¿Son los policías que deben de estar? Evidentemente todos los gobernantes quisieran tener un policía para cuidar cada hogar de cada ciudad, pero evidentemente es una corporación que evidentemente con estos movimientos también necesita, pues, allegarse a demás elementos, fomentar la formación policíaca, ingresar nuevos cadetes. ¿Cómo se encuentra en esta vertiente? Bueno, estamos trabajando fuertemente con el director de academia. Tiene la indicación de un servidor de reforzar esfuerzos para tratar de poder ingresar por lo menos el mismo número de elementos que salen a las filas de seguridad pública. Hoy en día tenemos una generación de alrededor de 15 elementos que están por graduarse, pero tenemos otros 40 que están por ingresar en esta semana. Tenemos la corporación, como todas las corporaciones de seguridad, con un déficit no necesario probablemente, pero sí el adecuado para estar trabajando la dirección de seguridad pública. Estamos trabajando los turnos con normalidad. Te puedo decir que en el último periodo, independientemente de las bajas de estos 20 elementos que se generó, tenemos alrededor de 8 o 10 elementos que se dieron de baja. Vamos a llamarlo de una manera, un término normal. La dirección está trabajando fortalecida con su nuevo titular y estamos trabajando muy de la mano, tratando de ingresar más elementos, pero siguiendo los mecanismos que deben de seguirse a través del instituto policial, que acrediten sus exámenes psicológicos y psicométricos, que acrediten sus pruebas de control y confianza, y obviamente que se gradúen dentro de la academia. Para no meter elementos también al vapor, que eso nos puede generar un conflicto más que un beneficio. Correcto. Han establecido, o el alcalde le estableció, o usted estableció metas a mediano plazo, es decir, ya hablando de la incidencia delictiva que presenta Celaya, los propios robos violentos, los asaltos, el robo a casa habitación, el robo de vehículos, que también es un delito que en Guanajuato en general ha repuntado, y de manera muy particular, evidentemente, los homicidios dolosos, que evidentemente, si bien no son delitos que van dirigidos contra la población en general, evidentemente se influyen en la percepción de seguridad que tiene el ciudadano. ¿Qué metas se establecieron a mediano plazo? Bueno, las principales metas que tiene la Dirección de Seguridad Pública, y que se las marqué al titular, es descender el índice delictivo de robo a casa habitación, robo a comercio y robo de vehículo. Estamos trabajando muy en coordinación con otras instancias. La idea es nosotros enfocarnos a lo que es el robo que le está pegando directamente al ciudadano los delitos del orden común, que siente el ciudadano que le pega en su economía, que siente el ciudadano que le está pegando en su patrimonio, que de alguna manera los negocios se están viendo afectados. Esa es la prioridad, enfocarnos al robo a casa habitación, robo a comercio, y obviamente el robo de vehículo, pero sin olvidar la coordinación que habremos de tener con los otros órdenes de gobierno, tanto estatal como federal, como ya hubo ese acercamiento para también enfocar en el ámbito de su competencia aquellos delitos de alto impacto que deben de ser trabajados, como el homicidio. Correcto. Secretario, quisiera preguntarle, yo sé que tiene una trayectoria ya siendo secretario de Seguridad en diferentes ciudades, y yo quisiera ya en su carácter de especialista en seguridad pública, algo ocurre con la zona centro de Guanajuato y hacia el sur. Vamos, el hecho lamentable de Salamanca el pasado fin de semana con estos dos elementos que fueron plagiados y posteriormente ejecutados. Usted fue también funcionario en ese municipio, lo fue también en otro más del sur de Guanajuato. Quisiera que nos regalara una opinión, ¿qué es lo que ocurre en esta zona Laja-Bajío? Platicando ya evidentemente con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, que evidentemente tiene un panorama general de lo que ocurre en el Estado. ¿Usted qué es lo que observa ya de primera mano? ¿Qué es lo que ocurre con las corporaciones policiales de esta región, del centro y sur de Guanajuato? ¿Qué de pronto ocurren este tipo de situaciones? Bueno, yo creo que la zona geográfica en la que se encuentran ubicados estos municipios tiene mucho que ver, es una zona económicamente fuerte también del Estado, es la zona conurbada, Salamanca, Celaya, de alguna manera eso es un factor que influye para que aumente la cuestión delictiva, no es lo mismo un municipio que tiene poco movimiento económico con aquellos que tienen sumamente movimiento económico, están ahora sí que prácticamente colocados los municipios en la franca económica del Estado y eso tiene que afectar de alguna manera u otra. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo que está sucediendo en muchas partes, desgraciadamente tenemos que trabajar también en la construcción del tejido social, que es algo que se ha perdido y que nosotros como familia lo hemos dejado de lado. Seguridad pública también tenemos que recordar que no solamente son elementos y patrullas, seguridad pública es algo más integral donde se debe trabajar, seguridad pública es alumbrado, seguridad pública es parques y jardines, seguridad pública es el fortalecimiento a las familias, entonces yo creo que se debe trabajar por ese lado para empezar a disminuir, este es un problema generacional, hoy nos tocó vivir con esta generación y tenemos que irla trabajando, no es algo que vaya a solucionarse la noche a la mañana, pero debemos empezar a contribuir para que vaya descendiendo. Sí, finalmente llamaba al propio gobernador y el propio secretario a fortalecer las corporaciones municipales precisamente después de estos hechos, estos lamentables sucesos que prácticamente en este primer semestre nos han abordado, estamos hablando de corporaciones policíacas que están expuestas precisamente a estas condiciones y hablaba pues que es la responsabilidad de los municipios fortalecer a las corporaciones, velar por un salario honesto, un salario suficiente, digámoslo así, innecesario también incrementarlo de manera gradual, el hecho del equipamiento, usted observa que a lo mejor esta zona se ha rezagado, se ha rezagado empezando desde Celaya, que en este momento usted está en funciones, pero se ha rezagado un poco el fortalecer a las corporaciones, ¿hace falta meter un poco más el acelerador? Yo creo que se están fortaleciendo de alguna manera, todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho por hacer, es un rezago que no es de una administración ni de dos, es un rezago generacional de varios años y que se debe ir trabajando poco a poco, desgraciadamente no hay el dinero suficiente en ningún municipio para poder hacerlo, pero sí es cierto, tiene toda la razón, señor gobernador, en cuanto dice tenemos que empezar a trabajar los municipios a fortalecer a sus policías, a preocuparse por los mismos elementos, no nada más estar sancionando, tenemos que mejorar salarios, tenemos que mejorar condiciones de vida del elemento para que el elemento sienta ese sentido de pertenencia a su corporación y también blinde el hecho de que lo puedan abordar otro tipo de organizaciones y pueda haber tentaciones, entonces en ese sentido tenemos todos los municipios que trabajar, fortalecerlos, tan es así que comentaba hace un rato de las principales indicaciones que el alcalde me giró en la agenda es el fortalecimiento al cuerpo de seguridad en todos sus aspectos, capacitación, infraestructura, pero también en el aspecto económico, buscar los métodos para tratar de aumentar los salarios, buscar el método para tratar de buscar los incentivos que se vean reflejados no nada más en el elemento, sino en la familia del elemento. Así es, bueno, es parte finalmente de blindarlos contra el acecho del crimen organizado, digo que finalmente es un fenómeno nacional que se está concentrando en Guanajuato, lo hemos estado observando y finalmente es uno de los temas que estaremos observando. Yo le agradezco mucho que haya tenido la apertura, incluso hasta de trasladarse hasta León, aquí donde estamos transmitiendo. No, estamos para servir las veces que sean necesarias y las veces que nos inviten. Perfecto, yo le agradezco mucho su apertura y que haya hecho esta conversación y estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en su gestión como secretario de Seguridad Pública. Muchas gracias por la invitación, gracias. Muchísimas gracias Juan José González, es el secretario de Seguridad Pública de Celaya, también ya amplio conocedor de lo que ocurre en la zona de Alaja Bajío y evidentemente en el sur de Guanajuato. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.